La segunda fecha de las Olimpiadas Escolares se vivió a pleno en el natatorio del curso social y deportivo Mar de Ajo. Nos hemos sumado a una de las jornadas de las Olimpiadas Escolares, este programa que ya lleva 7 años. Vemos como los jóvenes se han apropiado fuertemente de las Olimpiadas Escolares. Ya están esperando qué fecha del año se van a realizar, cuáles van a ser las actividades. Ya plantean para el próximo año nuevas actividades. Vemos como desde las Olimpiadas Escolares muchos chicos se interesaron por practicar deportes que a veces no son tan tradicionales, como es el lanzamiento de jabalina, salto en largo. Fue una jornada increíble, la verdad estamos más que contentos. Tenemos las 20 escuelas del Partido de la Costa. Contamos con la ayuda de que Juan Pablo ha hecho toda una estructura y una estructura de diferentes piletas municipales en el Partido de la Costa. Y al realizar convenios educativos entre la pileta y las escuelas, lo que logramos es que la mayoría de las escuelas puedan estar practicando esta nueva disciplina en el Partido de la Costa. Está bueno que reúnan a todas las escuelas de la Costa y puedan compartir algo, ¿no? Nos unimos, todo el colegio está unido, hay mucho más compañerismo. Buenísimo, la verdad que todos muy contentos, distintas escuelas, unidos. Es diversión más que nada. Está bueno porque todos nos hacemos un grupo. Nos llevamos mejor que siempre, eso seguro. A pesar de las diferencias que tengamos, es como que con las Olimpiadas estamos todos un equipo y alentamos todos a lo mismo. Nos juntamos para armar las banderas, nos juntamos para hacer cantos y todas esas cosas. Cuando compite uno, van todos para un lado, compite el otro, van todos para otro lado. Todos nos apoyamos. Más y perdemos, nos alentamos más todavía. Se genera ansiedad y se junta toda la escuela para un mismo fin y eso está bueno. Y no solo a los chicos de la misma escuela, sino hoy ya lo demostramos entre los chicos del colegio con el tema de la batucada. Nos juntamos entre todos y tocamos ahí y eso está bueno, está bueno, es un gran proyecto. Olimpiadas sigue la próxima fecha con la disciplina de handball, que se va a estar desarrollando en los tres polideportivos del Partido de la Costa, que son en San Clemente, en Santa Teresita y en Mar de Ajo Norte. Hoy son 5.000 chicos que hacen actividades en la Escuela Municipal del Partido de la Costa, pero nuestro objetivo es poder duplicarlo y que todos los chicos tengan actividades.